Ya, por si acaso el video lo estamos grabando, va a estar disponible para todo el público, lo vamos a subir también a YouTube, que si es que se pierden, digamos, alguna parte de la transmisión, lo van a poder reproducir vía YouTube, la transmisión se va a hacer por YouTube. Bueno, como les voy a explicar, entonces el sistema de VIP es un sistema de lecciones, o sea, que significa que pueden agarrar e introducir proyectos, documentaciones, entonces subirlo a ese sistema y lo pueden ver a nivel público o privado. Bueno, en este también yo voy a explicar todo lo que es la parte comunitaria, que es el desarrollo open source, que la mayoría, el 90% de los desarrolladores de los proyectos que están ahorita a nivel internacional con el sistema, esta tecnología, este sistema. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, están implementando este sistema para que se pueda utilizar a nivel internacional, a nivel internacional, local, todas las personas puedan acceder a esta información. Si es que se corta el video, van a disculpar ya, en el que va y viene del sistema. Ya, estamos bien, estamos en línea. Como le iba diciendo, Argentina, la ciudad de Buenos Aires, está utilizando este sistema para que pueda publicar su gobierno, ¿no? de todo, todo lo publica, toda la documentación de su sistema de administración, lo están subiendo paulatinamente. Y entonces esa es la idea que tenemos nosotros con el equipo, que se pueda, y con ustedes, obviamente, con las personas que están haciendo el proyecto, este, conozcan, bueno, este, este sistema que, que es muy bueno para poder trabajar en, en equipo. Yo le voy a ir explicando un poco, eh, 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 con la página web, ya, mientras que va cambiando las escenas, entonces ahí yo le voy a ir explicando. Bueno, si, las mensajes que van a estar escribiéndose en vivo, no los voy a, voy a tratar de responderlo, ya, pero es mejor si se conectan al sistema de, de, de malware. Estamos, ya, con las personas en línea. Estamos teniendo un poquito de problema, por eso fue el motivo que, que me atrasé. Se van a disculpar por eso. Bueno, vamos, vamos a continuar, entonces, eh, de la pantalla, eh, del Explorer, ¿no? Bueno, nos vamos, entonces, a la computadora. Ya, acá ustedes tienen que, me imagino que ya lo deben abrir su, lo deben tener abierto su Explorer, no su explorador. Ahí, eh, están, están viendo la transmisión, es que no, no sé si lo podrán, si lo estarán viendo bien. ¿Qué? Bueno, de todas maneras, vamos a continuar, hermano. Estamos aquí, entonces, entramos a Gitcap, escribe en gitcap.com. Tienen que haberse creado su cuenta, sin su cuenta, no van a poder acceder al sistema. Muy bien, esto es lo que tenemos acá, eh, es la pantalla de, de, de inicio, de perfil, es como un estilo de Facebook. Así que, a ver, un poquito, haré retorno, el mismo retorno de audio. Ya. ¿Qué es lo principal que necesitamos saber acá? Aquí ustedes pueden agarrar y crear, una vez que tengan ya, se inician sesión y todo. Eh, van a tener acá la, la, la opción de New Repository, que significa nuevo repositorio. Eh, con respecto al idioma, creo que lo pueden cambiar a español, si es que lo desean, aunque no estoy muy seguro, pero preferentemente mejor si lo usan en inglés. Porque, la mayoría lo usan de esa manera, aparte que el sistema es el inglés técnico, ¿no? Bueno, entonces, si quiero agregar una nueva, un nuevo repositorio, me vengo acá, a New Repository. Y aquí ustedes van a agregar, el nombre, eh, que ustedes deseen. Por ejemplo, vamos a poner, WordShop. WordShop. Ya. Ese es el nombre de nuestro repositorio. Aquí nosotros le vamos a dar, cualquier cosa. O sea, una opción de descripción. Poner live. Calier. Calier en vivo. Y le damos, eh, crear. Si ustedes desean, aquí ustedes pueden tickear esta opción, que dice, inicialize this repository with readme. Que significa que, si quieren inicializar, digamos, con un archivo de texto, léame. Para que, para que puedan seguirle a las personas y explicarle a través de ese archivo de texto. Entonces, le vamos a dar sí, para que lo cree. Acá, en esta opción, están todas las licencias internacionales que están, eh, disponibles. Sobre, sobre el tema, sobre la metodología, sobre las licencias open source. Por ejemplo, la más usada es esta, la GNU. La General Public License, que es la versión 3. Y la MIT, por ejemplo, las impresoras 3D, utilizan la licencia MIT. Eso más adelante les voy a explicar cuáles, eh, eh, las opciones, ¿no? Que brinda cada licencia. Pero, todas utilizan, la mayoría, incluyen Linux, es la GNU. ¿Qué es lo que hace la GNU? Esa es la que, la que voy a enfocar más. La GNU lo que hace es, eh, proteger al, a, al autor que está escribiendo el código. Para que, para que, a las otras personas que quieran hacer, digamos, el, el copiado, el clonado de, el, de la documentación. Este, si es que lo va a utilizar de forma privada. O sea, lo puede utilizar de forma privada. Pero, está obligado a publicar las modificaciones que está haciendo. Porque, de lo contrario, estaría infringiendo a, a la licencia GNU. Entonces, de este modo, hace, hace fuerza al, 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 al desarrollador a que sea transparente, eh, publicando, eh, la documentación. Entonces, como está apoyada a nivel internacional con muchas personas, millones de personas alrededor del mundo. Eh, y aparte que la GNU apoya, es como un, como una agrupación internacional que, que vela, ¿no? Por la, por la, por, por los derechos de autor y por las personas que están colaborando a que esto siga creciendo. Entonces, le damos, eh, ah, perdón. Hay otra licencia también que es importante que es la Shared, Shared Common, eh, pero no acá acá. Esa ustedes la pueden agregar también, la, acá la Shared Common. Ya. Esa licencia es otra que también, eh, que es muy utilizada. Pero en esta vamos a utilizar la, la GNU. Bueno, le damos crear. Y con esto hemos creado nuestro primer repositorio a nivel, eh, público. Ya esto está disponible en todo el planeta. O sea, las personas pueden agarrar y buscarlo a ustedes. Es como un estilo de Facebook, pero de documentación, de proyectos. Bueno. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? Ya yo tengo aquí mi documento, mi, mi repositor abierto. Ahora, yo quiero agarrar y clonar este, este, este documento localmente. Necesito hacer eso. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer de dos formas. En, en línea o, este, remotamente. Por ejemplo, yo voy a agregar ahorita un documento, acá. Eh, en línea. Voy a crear un nuevo archivo, pero es netamente texto, ¿ya? Voy a poner aquí, el nombre del archivo, test.txt. Aquí voy a poner prueba de git. Aquí. Pueden agarrar y poner, eh, qué es lo que están, o sea, qué es lo que están, o sea, qué es lo que están, o. De archivo, para que vaya quedando en el historial. Esto deja un historial de, 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 de cada cambio que se va haciendo, por eso se llama sistema de versiones. entonces aquí voy a poner archivo de texto aquí voy a poner agregado para realizar prueba número 1 y le doy commit new file, con eso agarramos y creamos el archivo como pueden ver aquí ya creo el archivo se dan cuenta acá este es el título del commit creado archivo test entonces aquí agarran si ustedes desean pueden entrar haciéndole click ahí para ver todo lo que se ha hecho el cambio pero aquí no ha habido ningún tipo de cambio entonces no aquí solamente se ha agregado todo lo que está en este lado derecho lo que está en verde es lo que se ha agregado ahorita les voy a mostrar ya lo interesante de aquí abrimos otra vez el archivo de texto y que vamos a hacer vamos a agarrar y editar nuevamente ahora vamos a poner acá prueba número 2 ya y aquí le vamos a dar actualización de documento de texto de texto aquí le vamos a poner he agregado una segunda línea al documento de prueba doy cómic y ya tenemos agregado aquí segundo en el documento ahora me voy hacia atrás al repositorio vamos a poder ver que ya aquí el cómic cambió dice actualización de documento de texto ahora miren ustedes se vienen acá en cómics dice tres cómics y vamos a ver vamos a ver todo el paso que se ha ido haciendo de la persona que lo ha hecho indica quién lo ha hecho a qué hora exactamente todo con precisión e incluso ustedes pueden retornar por suponiendo digamos yo no quiero agarrar y quiero ver que lo que pasó en esta fecha cuando se creó el archivo quiero ver qué documentaciones hay ahí simplemente agarro y le doy click acá browse del repositorio o sea con esto lo puedo abrir el repositorio justo en esa fecha cuando yo lo agregué y como pueden ver dice creado archivo test lo que hicimos primeramente ahora ingreso y van a ver que ya no aparece ya no aparece la línea que agregamos hace un momento eso quiere decir que hemos retornado en el tiempo en el momento intario donde sucedió ese cambio volvemos para atrás ahora resulta que queremos volver no más queremos mover para atrás y aquí ustedes pueden hacer cualquier cambio que ustedes deseen lo pueden agregar ahora nos vamos a workshop nuevamente para atrás si yo le doy click acá entonces nos manda otra vez hacia la actualización del archivo perdón hacia la raíz pero obviamente que nos mantiene en ese primer comment que hicimos ahora para volver al normal le dan click acá en la raíz y ya podemos ver que se actualizó nuevamente no le damos para verificar y aquí ustedes pueden ver en el comment que le hemos hecho que ya aparece en verde no lo que hemos agregado ahora resulta suponiendo digamos que yo quiero agarrar y modificar esto de acá simplemente o quiero borrar mi nombre voy a borrar Hiroshi resulta que el documento no tiene que ir Hiroshi entonces que es lo que tengo que hacer editarlo acá a ver volvemos otra vez para atrás el comment perdón perdón aquí tenemos el archivo de texto y aquí le damos y aquí le damos a poner actualización de archivo de texto he retirado eliminado eliminado nombre de Hiroshi hago el comment y con esto nos va a mostrar todos los cambios que han sucedido ahorita ya como podrán ver ya lo eliminó entonces el archivo ya no ya no ya no contiene Hiroshi ahora suponiendo resulta que se acordaron de que si tiene que ir Hiroshi ahora como hago donde lo veo voy a la raíz ya voy a commits y aquí verifico a ver aquí dice he eliminado el nombre de Hiroshi ya he agregado una segunda línea al documento de prueba voy a ver entonces significa que en este lapso de tiempo de todos los cómics fue que se eliminó a Hiroshi pero resulta que quiero ver por qué lo borró entonces me voy a ir al tiempo de este cómic y pues como pueden ver ya el archivo aparece ahí perdón el texto entonces abrimos el documento y podemos verificar si quieren recuperar esta documentación la pueden jalar ahora cómo puedo procesar esta información en mi computadora o sea resulta que tengo más de más de más de 100 documentos digamos que quiero subir no voy a estar agarrando y haciendo esta operación uno por uno porque es tedioso entonces para ese para ese trabajo existe la herramienta Git eso lo vamos a hacer bueno ustedes se van acá abren una carpeta cualquier carpeta que ustedes deseen entonces ponemos test workshop shop le hacen clic derecho esto por si acaso es para windows para linux para linux se va a mostrar más un ratito ya como es la situación es exactamente lo mismo solamente que tienen que hacerlo vía comando entonces le dan clic derecho en la carpeta Git Bash Here con eso le van a abrir eso por si acaso lo tienen que haber desplegado de el instalador de Git que eso está ahí en el de la página web de Git y ahí en la invitación que hice está toda la instrucción si es que desean pueden revisarla ahorita para no perder el tiempo ya ahora acá me vuelvo otra vez al acá a la página web le doy clone le doy clic copy to clipboard esto va a copiar la dirección Git me vengo nuevamente al al sistema de comando esto es por si acaso preferentemente lo tienen que hacer vía comando ¿por qué? porque es más seguro y más práctico además que se lo va a hacer más rápido me tiene que hacerlo con las ventanitas y todas esas cosas así que preferentemente yo les aconsejo que utilicen este sistema está mediante comando ahora vamos ahora vamos a escribir Git para hacer el clonado tienen que hacer lo siguiente teclean Git clone y pegan el pegan la dirección que hemos copiado de acá esa es la si pueden montar es la misma que está acá ya ahora nos venimos una vez que está ahí Git clone le dan simplemente enter y va a empezar el clonado automáticamente va a empezar a copiar todo lo que está en la página en la página web ahora voy a mi carpeta y veo si efectivamente lo copio todo lo que todo lo del workshop ahora puedo visualizar la carpeta workshop quiere decir que ya lo clonó entonces ingreso como podrán ver ya tengo localmente todos los archivos que he creado en Gitcap o sea en la página web ahora procedo a abrirlo para ver que es lo que contiene y como ustedes pueden ver que aparece aquí aquí ustedes pueden ver que está escrito prueba de Git y prueba en número 2 entonces venimos acá a ver está igual que nos sale que está todo igualito ahora yo quiero agarrar mi documento en Word por ejemplo a esto es lo que yo me iba con la cuestión de o sea por qué se puede trabajar con estas documentaciones porque pueden agregar cualquier documentación ya sea de Word Excel lo que ustedes deseen base de datos cualquier archivo foto imagen todo absolutamente todo para que cualquier persona lo pueda ver modificar y ayudar con el proyecto yo le voy a explicar ahorita cómo se puede cómo se puede agregar bueno primeramente vamos a agarrar y crear un nuevo archivo ya pero lo vamos a hacer localmente aquí vamos a poner este 2 último lo hacemos con Word Padre ¿ya? este es un documento legal número uno del doctor pepito ya guardamos para ingresar acá en la carpeta necesitamos ingresar a la carpeta que hemos creado que se llama workshop escriben cd workshop enter y como podrán ver acá les sale master eso significa ese es su rama se llama branch los branch los branch son como como copia alterna en paralelo a a a la documentación o al master de todo lo que se está haciendo actualmente ustedes pueden crear es como un sistema de 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 escritorio ¿me entienden? entonces ustedes pueden agarrar y crear otro branch si ustedes lo desean por ejemplo de esta manera tienen que escribir git toda la vida tienen que escribir git git checkout p le vamos a poner escritorio ya y con eso creo un branch que se llama escritorio esto quiere decir que yo no voy a tocar el branch master sino que va a quedar intacto y solamente voy a modificar todo lo que está ahí en el branch escritorio entonces agarro escribo git status para ver las modificaciones que he hecho y como podrán ver aquí tengo este test2 que es lo que he agregado recientemente ahora para agregar eso a mi escritorio a mi rama de escritorio a mi branch de escritorio tengo que poner git add test2 punto tqt git add test2 punto tqt con eso ya lo agrega verificamos con git status como podrán ver ya está marcado con color verde que eso significa que ya está agregado al índice y procedemos con el commit como lo estábamos haciendo en la página web git commit m ponen comillas y el comentario he agregado archivo de texto no vamos a ponerle así agregado documento legal test2 y enter con eso ya lo agarra y lo y lo agrega le doy git status para revisar y todo está perfecto ahora procedo a subirlo eso se escribe con el siguiente comando git push push es para enviar toda la información a la página web entonces git push el nombre del origen porque ahí está se encuentra todo todo se va y se almacena ahí por si acaso en el remoto se llama origen 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 pueden agarrar y cambiarle el nombre pero déjenlo ahí porque eso lo hace por 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 default entonces git push origin escritorio y le dan enter le va a preguntar por su nombre de usuario y por su clave bueno en este caso ya lo sigo directo porque ya lo tengo con mi nombre en caso de que le pida el nombre de usuario tienen que crear su nombre de usuario el nombre y su contraseña para que puedan subirlo ahora me voy a la página web y resulta de que me aparece este título acá me dice recientemente te has agregado has push un branch escritorio a ver me fijo o sea bueno vuelvo a refrescar hay que refrescar la página para que pueda aparecer y vengo no me fijo si es que sale aquí donde dice branch y acabo y como ustedes pueden ver acá ya me sale el branch escritorio entonces entra escritorio y que sale acá ya acabo de agregar o sea ya me aparece el archivo de test número 2 y aquí dice agregado documento legal test 2 lo que acabamos de escribir acá localmente en nuestro archivo y de esta manera podemos mantener un tracking de todo lo que se está haciendo en el en el sistema o en el proyecto bueno ahora resulta que quiero agarrar esto en el master ¿por qué? porque el master es el principal es el que todos lo tienen que ver ahora para hacer un avalúo ya para hacer un avalúo de para hacer un avalúo o una revisión pública por ejemplo yo tengo el master y quiero agregarlo perdón tengo el escritorio que tengo ya lo cambio con el archivo de documentación número 2 pero la quiero poner en el en el master ¿por qué? porque necesito la aprobación de toda la comunidad para ver si está de acuerdo con esa documentación es como un referéndum como un sistema de voto las personas ven y verifican y dicen ah si es positivo estoy de acuerdo métanlo ahora ¿cómo se hace eso? se llama pull response ¿ya? yo voy a hacer el pull response si se dan cuenta la estoy haciendo a mí mismo ¿no? ahora miren y aquí le vamos a poner por favor agregar este documento legal a la base de vamos a ponerle así para que sea más bonito por favor agregar este documento legal al gobierno digital principal le vamos a poner documento de declaración de despego le vamos a crear y este pull response que significa que es como una solicitud ya está disponible a nivel internacional o sea ya ahora la gente puede agregar y ver a ver qué es lo que está agregando este tipo entonces la gente puede agarrar y ver qué es lo que ha hecho qué ha cambiado aquí dice este es un documento legal número uno del doctor pepito ah no este sirve de mucho entonces lo vamos a agregar este documento porque sí porque el doctor pepito está aportando como una documentación muy valiosa para el gobierno digital del testeo del workshop entonces agarramos le decimos acá estimado doctor su documentación suponiendo no x persona soy yo este otro otro usuario ustedes lo pueden hacer si quieren pueden ir haciendo la prueba lo que ya están ahorita conectados háganlo para que vayan probando porque es ahora o nunca estimado doctor su documentación me parece fabulosa estamos dispuestos a aceptarlo y agregarlo muchas gracias por su participación le damos agregar o comentar para que quede registrado como podrán ver aquí sale color verde ya eso significa el sistema automáticamente revisa si todo está en orden si no ha si no ha enfrentido con 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 el estilo de de escritura porque revisa todo eso compara todo eso y puede hacer una comparación una comparación en línea con cualquier otro repositorio para ver si no está copiando entonces le damos mercy pull rescue y con esto confirmamos como pueden ver ya agarra aquí obviamente este ya lo agregó ahora verificamos si está agregado y nos vamos al máster obviamente estamos en el máster y como podrán ver ya está presente ahora ya el documento test número 2 ¿me entienden? entonces para eso sirve el branch ahora vamos a hacer vamos a revisar los cómics entonces aquí pueden ver que esto ha sido introducido a través de un pull rescue de una solicitud la cual ustedes pueden verificar entonces la documentación ustedes pueden ver exactamente qué es lo que se ha cambiado precisamente en esa documentación y pueden realizar un tracking de absolutamente todo 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 de todo lo que se está modificando entre una dos tres o o n personas que ustedes deseen y como pueden ver ustedes vienen acá en pull rescue aquí pueden ver todos los pulls rescue que se han enviado y está todo el registro de la participación de las personas de la misma manera este o sea este este modo de desarrollo funciona para todo para código para para documentaciones fotografía para todo absolutamente todo luego tenemos bueno ahorita vamos a agarrar entonces lo bonito de esto es que ustedes pueden crear organizaciones y pueden jalar los proyectos me entienden o sea por ejemplo el workshop como puedo jalar el workshop de este workshop que estamos haciendo ahorita desde otra cuenta por ejemplo yo tengo ahorita creado acá la organización tengo cuatro organizaciones pero la vamos a usar la que dice EP Bolivia ya que esta yo la he creado para para gobierno digital de nuestro país ya se llama Estado Plinacional de Bolivia ahora está Zulín todo acá tenemos la constitución política del Estado y aquí lo que vamos a hacer es trasladar todo lo que está acá perdón podemos agarrar y crear un nuevo repositorio o calarlo de acá del que he hecho pero pueden hacerlo de la misma manera igual no hay problema ya jalamos el workshop le damos fork fork por si acaso con fork se hace el 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 jalado correcto para que lo puedan pasar a su cuenta fork y aquí yo lo paso al gobierno digital de Bolivia y con esto ya yo tengo una copia oficial de Bolivia y ahora como pueden ver ya tengo el primer proyecto dentro de esta organización ahora ustedes pueden agarrar y ingresar a esta actualización y hacer cualquier modificación que ustedes deseen sin intervenir el original que fue jalado de la cuenta de giro 233 por ejemplo que esa es la original la misma situación sucede con 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 la organización o sea todo es independiente pero se puede saber exactamente quien está jalando quien está modificando que se está haciendo porque se está haciendo y pueden tener la cooperación y la participación de cada una de las personas que estén presentes dentro del sistema y con eso con esta con este modo de desarrollo en equipo todo es transparente se puede saber exactamente quien está trabajando quien no está trabajando quien está aportando con ideas quien está aportando con soluciones con cosas que son palpables y viables que las personas si pueden avalar no como en un proyecto por ejemplo que las personas siempre están acostumbradas a mentir o a esconder no se sabe quien es el que aporta realmente con este sistema ustedes pueden saber exactamente quienes aportan porque es netamente completamente transparente deja un traqueo todo lo que se está realizando ahora tenemos acá esta es la zona de notificación acá ustedes pueden ver todo lo que se está realizando puede llegarle la notificación cuando cuando le llegan un nuevo un nuevo un nuevo un nuevo con respecto digamos ¿no? ya ahora venimos al workshop ahora yo quiero agarrar sobre el sobre el escritorio voy a agarrar sobre el escritorio acá en mi documentación voy a agarrar un tercer documento voy a crear un tercer documento que diga test test para para eh gobierno estado plurinacional a ver donde está el git a ver ya para EPE Bolivia voy a agregar estoy por ejemplo vamos a ponernos acá documento para votación en línea votulante para presidente uno pepito dos pedro tres juan y guardo bueno pues aquí ustedes pueden agarrar y ponerle un la pueden hacer agarrar y crear un sistema de base de datos para que vayan agregando por quienes quieren votar digamos por ejemplo kiroshi y vamos a poner pepito va a ser postulante uno y ahí hiroshi jx1 ejemplo ya no quiere decir que sea andré para que vean la modificación perdón vamos a poner ahí porque yo estoy votando agarro git status verifico cual es lo que se ha modificado ya perfecto agarro y agrego git add es git luego agarro y le doy git commit m test para ep ep bolivia y pongo esto que se pone acá si ustedes lo dejan abierto en la comilla le va a abrir un slash más abajo perdón un slash un renglón más le va a abrir una línea para que puedan agregar la descripción prueba aquí le van a poner prueba piloto de sistema de voto transparente gobierno y le damos enter con eso lo agrega y le hacemos el push git push engine escritorio y enter y con eso ya nos ha actualizado la documentación en nuestro escritorio lo agregamos lo agregamos en el escritorio y ya tenemos acá agregado test para ep bolivia ahora lo que tenemos que hacer es para mandarlo al gobierno digital de bolivia le tenemos que agarrar y darle un new pull request y si no le sale acá ep bolivia o sea al repositorio que quieren hacer el pull request le dan compare a cross for que eso lo compara entre los for que hay entonces aquí como hay dos ya aparece el de ep bolivia yo lo quiero mandar a ep bolivia y ya no entonces le doy ep bolivia y lo quiero agregar a master ya lo que estoy mandando prueba piloto de sistema de voto señores por favor agregar y por favor revisar la documentación para su validación incorporación al sistema central con esto agarramos y creamos un pull request automáticamente ya allá a ep bolivia le va a salir el pull request bueno que ya ya salió aquí automáticamente como podrán ver acá yo estoy con ep bolivia workshop ya no estoy en mi en mi área o sea estoy ya ahora en la zona de ep bolivia entonces verifico vuelvo a entrar veo lo público me ha llegado un pull request verifico y veo ahí dice prueba piloto del sistema de voto no nada vamos a verificar allá está bien ya abrimos el pull request y vemos quien lo está enviando ah lo está enviando este ciudadano honorable agarramos y decimos si a ver que es lo que ha mandado este señor está verificando ah el sistema de voto entonces bueno aquí el señor bueno me parece interesante ok ya y todo pero resulta es que le digo sabe que estimado le digo agréguele vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle que le agregue a un señor más documentación está en orden solo que necesita solo que necesita agregar su número de carnet de identidad entonces se lo manda entonces el tipo va a ganar y va a revisar y va a poder visualizar este los cambios que se han realizado entonces dice bueno voy a agarrar y voy a agregar voy a agarrar y voy a agregar lo que me está pidiendo aquí solamente tengo esto entonces vamos a agarrar vamos a agregar lo que me está pidiendo carne identidad 5887256 pantagruz lo guardamos abrimos el git le damos git status y podemos verificar aquí que ya hemos modificado le damos git add test para bolivia luego commit m agregado carnet de identidad y con eso le damos enter y nuevamente push no hay necesidad que lo escriban ya porque pueden ir hacia atrás de esta manera para no estar escribiéndolo todo con las teclas del cursor de arriba y hacia abajo pueden ver el historial de lo que han escrito ustedes ahora miren como automáticamente el archivo ya se ha actualizado voy a ver de nuevo el pull record refresco la página entro de nuevo a la prueba piloto verifico el archivo y automáticamente como por arte de magia aparece ya la actualización ahora me voy al pull rescue y veo aquí que ya el tipo ha agregado después de lo que yo puse obviamente ya aparece el cómic que ha agregado la actualización ahora verifico que es lo que ha agregado este tipo ahora si ustedes pueden visualizar acá está con un color verde más claro perdón un color verde más fuerte significa que es actualizado y agregado me entiende acá este es lo que sucedió lo que tenía anteriormente y aquí ustedes pueden ver lo que él modificó y bueno verifico que todo está perfecto en su orden el tipo obedeció está todo perfecto como pueden ver aquí este deja el historial de los cambios que ha realizado entonces está todo perfecto en su orden y le responde repondo muchas gracias por su cooperación toda la documentación se encuentra en orden y le damos este comentar y merge pull request o bueno ya merge pull request y confirmamos ahora ahora nos venimos al master y verificamos que ya efectivamente ha sido agregado abrimos el archivo para ver lo que contiene y está toda la documentación en su orden ustedes pueden ver acá al lado derecho superior de donde está el documento dice history esta es la historia que tiene todos estos cambios que han realizado sobre este archivo de las personas que han participado y como podrán ver solamente obviamente hay dos hay dos cambios no más la primera que se agrego cuando se solicitó el agregado del carnet para que lo puedan agregar bueno señores esto es lo básico ya hay esto es más que todo recomendado para las personas que quieran aventurarse al desarrollo en equipo hay otra la bueno la manera más avanzada se la voy a decir ahorita yo le espero que alcance el tiempo lo voy a explicar vamos a irnos acá vamos a traer el repositorio workshop como podrán ver aquí yo no he tocado nada el master mi master porque porque lo tengo acá en el escritorio y ahí va a aparecer todo lo que yo he actualizado que eso ya está en mi cuenta muy bien ahora yo quiero agarrar y ir en el tiempo o sea en el eh sin sin utilizar o sea sin utilizar la 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 página web como lo hago localmente porque a veces es tedioso estar haciendo esto en la página web preferentemente por ejemplo en mi caso yo lo hago todo localmente y después agarro y verifico casi yo no paro en la página porque todo lo hago remotamente entonces como puedo yo agarrar y irme a por ejemplo a uno de estos a uno de estos a ver cuantos comis hay acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho como puedo ir a agarrar por ejemplo al comis donde dice actualización de archivo de texto simplemente tienen que agarrar y escribir git log y con eso le va a aparecer todo el historial con su esto que ven este número que ven acá es la clave como un número de carnet identidad digamos como una clave un hash se llama para poder identificar cada comis entre los millones de comis que existen a nivel este mundial digamos en el sistema de git cap bueno entonces verificamos bueno dice aquí agregar agregado carnet identidad test para ep bolivia prueba piloto del sistema de voto transparente gobierno digital agregado documento test agregado documento legal test 2 y ahí terminó para salir apretan la tecla Q ya que eso significa quit quitar bueno resulta de que yo quiero agarrar en la actualización del archivo de test por ejemplo en la actualización del archivo de test quiero ir a ese a ese precisamente a ese a ese a ese momento cuando se creó para ver que contiene y ver si lo puedo modificar simplemente lo que tienen que hacer es copiar el hash o sea el git este es un commit esta realización aquí está es de aquí ya le damos hit check out ya perdón 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 rebase se pone ya rebase 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 perdón rebase y head ya y la cantidad de de número de 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 que quieren retroceder ponen 10 y con eso van a verificar invalid upstream a ver qué pasó acá el índice el índice ay maría por Dios está muy mal acá me voy a limpiar ya ahora sí así así se aborta salí con esto con esto cuando ustedes ponen git rebase y guión y para entrar al modo interactivo para editar rebase es como para editar el documento en el tiempo y espacio a ver a ver origen vamos a ir acá vea hasta vamos a ir a ver a mí En el caso de que se salgan, hay veces que puede ser que suceda este error, no es error, sino que no hemos trago al número de cómic. Se viene acá el número de cómic, entonces simplemente agarramos y le damos nuevamente git checkout, escritorio y volvemos para atrás. Gracias. Gracias. Acá vamos a revisar el número de cómic, nuevamente. Acá, donde está? Vamos a revisar el número de cómic, ahora sí. Ya, vamos a salirnos nuevamente. Ya, ponen entonces git, revise. y el número del cómic de donde quieren editar copian con clic derecho lo pueden copiar ya seleccionándolo seleccionándolo y le dan clic derecho y lo copian acá abajo entonces le damos ir revés y donde está ya no aparece agregado carnet de entidades olivia entonces tenemos que subir uno más arriba muy bien vamos a poner entonces el primero tenemos que retroceder uno menos vamos a poner Vamos a ver que pasa acá No creo que Lo que tenemos que hacer es encontrar el punto del cómic Por ejemplo, este es el que queremos actualizar Ah, aquí está, con razón Se llama actualización de archivo del texto Actualización de archivo del texto Ahí está Ya lo tenemos aquí Esto es lo que queremos modificar Entonces simplemente agrega insertar Borran y le ponen la E Que significa editar Para poder salir del modo De acá simplemente presionan Control C Dos puntos Y van a poder ver que acá abajo Sale dos puntos Y le ponen Write Y le dan Enter Con eso ya queda guardado Otra vez nuevamente Control C Dos puntos Y le dan Quit Y con eso ya lo guardan Ahora verificamos Git Status Y podemos ver que ya Ya estamos dentro de la edición De ese archivo Ahora verificamos acá Para ver si nos volvió para atrás Como pueden ver aquí ya se actualizó Entonces sacamos Vemos a ¿Dónde está? 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 y continúe vamos a ver qué sucede hace vamos a agregar y sacar este documento, lo que pasa es que como todos se parecen entonces esto es lo que queremos agregar nuevamente ya porque nosotros lo borramos, vamos a proceder nuevamente nuevamente con la letra i insertamos escribimos e control o control c, right, control c, quit salimos ya, nos da un archivo, lo recargamos y podemos agregar esto que se había eliminado le damos ahí, le damos guardar verificamos ahora git status y ya podemos ver que hemos modificado el archivo test.txt agarramos aquí add test verificamos git status y ya si efectivamente ya ha sido agregado y simplemente lo que tienen que hacer es darle git rebase ok continúe acudir acudir com y acudir con y acudir com y y y y y y y y y un y 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 ¡Suscríbete! Ya lo tenemos todo listo, entonces verificamos, ya como podemos ver tenemos todos los archivos disponibles nuevamente, y lo que tenemos que dar ahora es git push, subirlo a nuestro repositorio, y lo que tenemos que hacer es un poco lento. Ya, cuando sale esto pueden agarrar y pueden darle con F, ya que es para forzar, para que lo suban. Ok, venimos y verificamos, si está todo en orden. Vamos al escritorio, pegamos el test, y ya ahora aparece prueba de git kiroshi. Ahora nuevamente agarramos y vamos a mandar esta actualización a EP Bolivia porque ya tiene una nueva actualización obviamente, ¿no? Ok. Entonces verificamos acá, para ver qué es lo que contiene, EP Bolivia, verificamos en el master. Obviamente no tiene aquí la Hiroshi, lo tenemos que agregar, entonces nos venimos a nuestro repositorio local. Vamos a workshop, vamos a escritorio, que es donde lo tenemos el branch, verificamos, y agarramos, entonces lo mandamos en pull request, desde acá. New pull request, ahora se acuerdan, ¿no? Compare a cross for, y lo mandamos a EP Bolivia nuevamente. Que decimos, actualización de archivo. Actualización de archivo. 3, 2. A ver, el servicio se corta, ya, listo, estimado, no tenga problema. Listo, Vladimir, muchas gracias por la presencia. Vamos a subirlo para que pueda revisarlo vía YouTube. Muchas gracias. Bueno, acá le ponemos actualización de archivo test 2. En archivo test 2, agregado, nombre de Hiroshi. Y, para terminar, agarramos y creamos el pull request nuevamente. Verificamos que todo esté bien, y lo agregamos. Con eso vamos y verificamos que ha sucedido, y, como pueden observar, ha sido agregado completamente todo. Y ahí tenemos todo el listo de él. Bueno, la forma avanzada de poder, este, enviar los pull requests, es ahí una forma avanzada, que eso lo voy a dar ya en la parte de los cursos privados, o ya en la parte avanzada que voy a dar en los talleres, ciertamente. Ahí ya se, bueno, ahí voy a poder explicarles con más detalles, ¿no? Esto es lo básico, lo que se puede lograr hacer. Entonces, este, bueno, bueno, con esto ustedes ya pueden tener una base e ir investigando el potencial que tiene el Gitcap. Tiene mucha ventaja. Gracias a él, gracias a él, que estoy creciendo también en la parte de desarrollo. Agradezco mucho al equipo Ardupilot, que gracias a ello es que he aprendido todo esto. Sinceramente, que si no hubiera sido por Ardupilot, no estuviera sucediendo todo esto. También al proyecto Urus, que ha sido a causa de ello mismo, ¿no? Que es el incentivo que he tenido personalmente por el descubrimiento que hice a través de este equipo de desarrollo internacional, que son de vehículos no tripulados, ¿no? Específicamente de drones. Bueno, con eso concluido el timado. Lamentablemente nos atrasamos un poco. Tal vez tengamos un poco de inconveniencia por el retraso de la transmisión, pero bueno, algo es algo, ¿no? Lo que se quiere es transmitir todo el conocimiento para que todos podamos salir adelante y conocer toda esta tecnología, ¿no? Bueno, señores, yo lo dejo. Muchísimas gracias por seguir. Cualquier consulta o duda pueden hacerlo. Estoy para servirle. Y bueno, pues, espero que sigan al proyecto Urus, que ese proyecto es un proyecto a nivel internacional, que está siendo ayudado por mis personas y también por personas que están colaborando, que están añadiendo, ¿no? Al equipo y también gracias al equipo Arpilot por permitir todo esto. Entonces, muchísimas gracias, señores. Tengan una excelente tarde y fin de semana. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.